Soy Vane, la mamá de Tadeo, vengo a contar mi experiencia vivida en HPR a raíz de una lesión deportiva en rugby. Estábamos en un partido de rugby el 5 de mayo y a minutos de iniciado el partido, él tiene un golpe muy fuerte en velocidad en el aire con un compañero, queda caído en el piso. A mí me llama la atención porque él es muy cohete y se levanta enseguida y no se movía, estaba estático por completo. Entonces yo me alarmé y observo que caminaba raro en puntitas de pie haciendo como semicírculos. Entonces bueno, ahí ya inmediatamente me lo quería llevar, le hacen unos controles de preguntas de rutina. Teóricamente se iba a recuperar, no hacía falta que yo lo traiga a una guardia. Yo igual lo cargué en el auto y me vine volando como ambulancia. Esto fue en General Lagos, o sea que tuve más de 40 minutos en mi auto hasta llegar acá. Bueno, decidí el HPR primero porque nosotros somos bastante mi familia de tendernos acá. Sé que tiene todo y bueno, y realmente no me arrepiento de haberlo elegido porque cuando llegamos tuvimos todo el personal a disposición. Yo estaba realmente en una situación de emergencia y supieron leerla. Bueno, lo chequearon en guardia, pidieron una tomografía y en la tomografía dio como resultado una fractura de cráneo con hemorragia interna. Bueno, vinieron los neurocirujanos, el doctor Bumaguin y el doctor Rojas. Nos explicaron en qué consistía la cirugía, que había muchas posibilidades de éxito porque él es muy deportista, es joven, y que todo iba a estar bien, nos dieron bastante tranquilidad y bueno, duró cuatro horas aproximadamente la cirugía. Fue súper exitosa, así que bueno, solamente agradecimiento para todos. Realmente yo creo que la inmediatez lo salvó, o sea, fue una cadena empezando por mí que me vine volando y siguiendo porque acá todos me lo resolvieron rapidísimo. En el transcurso de cuatro horas ya estaban operándolo y eso le salvó la vida y no le dejó secuelas y hoy está arreglado y me devolvieron el mismo de antes. Gracias por ver el video.